Antes de empezar quiero invitarlos a que vayan a escuchar a Josiah con su tema Soy Yo Este es un artista que nos envía su música directamente desde Costa Rica Tendrás en la descripción sus redes sociales y el enlace a la canción para que la escuches completa Soy yo, el único que manda en tu cama Soy el que te quita las ganas, dices que me amas ¿Arcángel se retira de la música? Tal parece que sí, pero tranquilos Solo será algo temporal En una entrevista en Alofoque cuenta que tanto económicamente como musicalmente se siente muy bien Y ahora se dedicará a sacar al flot de nuevos talentos musicales Incluso afirma que si le preguntan qué es lo próximo que viene para su carrera Solo les hablará de Gigolo y La Exe Que es el grupo musical que ahora se dedicará a impulsar Hace 12 años apareció el primer dúo en la historia de la música urbana más versátil O sea que no es que yo rapeo y que tú cantas Es que los dos cantamos, los dos podemos rapear, el coro puede ser tuyo En la otra canción el coro lo hago yo, el coro en la misma canción lo podemos hacer los dos Los dos podemos rapear, tú haces el intro, lo hago yo Tú puedes componer el tema completo si tú quieres, lo puedo componer yo Tú puedes componer mi parte, tu parte la puedo componer yo Y yo me había casi asegurado que eso no iba a volver a pasar Míralos aquí Y son nuestros Ahora mismo mi proyecto más importante se llama Gigolo y La Exe Ellos son mi nueva canción, ellos son mi nuevo álbum Ellos son... Pero ahora mismo yo no, yo no Cuando me pregunten que cuál es mi nuevo proyecto, que cuál es mi nuevo tema Yo les voy a decir Gigolo y La Exe Que cuál es mi nuevo álbum, yo les voy a decir Gigolo y La Exe Yo no soy un tipo conformista, pero yo me siento bien a donde yo estoy No tengo presión el por qué tirar un tema solo, un sencillo Cuando en los 15 temas que tú escuchas nuevo, en 12 sale Arcángel Estamos flotando con la marea Puedo esperar, me siento bien, tanto musicalmente como económicamente No tengo esa desesperación de que tengo que lanzar un tema todos los meses O cada tres meses, o cada seis meses No, mi último tema salió en el 2015 Se llama Las 50 sombras de Austin Y usted no ha visto ningún cambio Tú me has visto nadando como cualquier buen marinero Porque todo el mundo tiene su momento Los vamos a encaminar más de lo que me pude encaminar yo mismo para ellos O sea, vuelvo y te digo, el proyecto mío más grande ahora mismo no soy ni yo Yo me siento bien Y yo haciendo que ellos logren su sueño y sean grandes Yo me voy a sentir más grande todavía O sea, yo no estoy trabajando ni para mí A mí no me importo yo ahora mismo A mí no me importa esto y esto es lo que vamos a trabajar Y el que quiera saber de Arcángel Pues sabiendo de ellos, saben de mí, es lo mismo O sea, hasta el próximo aviso No hay canciones nuevas, no hay nada Lo que hay es gigolila Bueno, pues entonces un aplauso a los muchachos Por otro lado, John Zeta por fin se pronunció sobre el conflicto con Mimi Pavón Y yo mandó un fuerte mensaje Ay, nos jodimos con Mimi Kardashian Nos jodimos ahora Nena, ¿qué te pasa? ¿Tú todo es de oro? Mira, la realidad de esto es que, chica, a ti nadie te conoce Fuera de Puerto Rico, nadie te conoce Checa los comentarios de Benny, de Ryan y de mí Que a ti nadie te conoce Díganos las gracias a nosotros que te hiciste más famosa El piquete Beyoncé, Rihanna, Dele, Katy Perry, Mary J. Blatch, Missy Elliot, papi, Nicki Minaj Son gente que de verdad usan su nombre y no dicen nada Y son gente con talento que hacen cosas Mujeres con talento que tienen Grammy Que son gente importante que han hecho historia Historia en el mundo Tú, ¿qué diablo has hecho para que estés con ese piquete? Tú no vas a tirarte fotos Jera, hermana Arranque para allá a tirarte fotos Y con esto termino Déjanos quietos Y tú sigue turisteando, comiendo, viajando No sé, whatever es lo que tú haces Nosotros seguimos haciendo música y seguimos facturando Y ya Acabo de leer el testamento que puso la ministra Casi pone el génesis y el éxodo completo ¿Quién cara va a darle play a tu tema? Va a tener 100 mil vios en un día Si a ti nadie te conoce, nena Y finalizamos con esta imagen que publicó Brian Myers en su historia de Instagram Haciendo burla de las personas o haters que los quieren joder Cuando me hacen un meme me quieren joder Pero ninguno está ganando más que yo Esto ha sido todo, pero ahora les pregunto ¿Creen que de verdad ese grupo musical que está impulsando a Arcángel Pueda marcar historia en el género? Déjame en los comentarios tu opinión Y no olvides suscribirte para mantenerte informado De las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano En la descripción de este video te dejo mis redes sociales Email y número de contacto No siendo más, muchas gracias por tu atención Nos vemos la próxima